Un papa visiblemente cansado ha admitido que tal vez tendrá que bajar el ritmo. En declaraciones a los periodistas de vuelta de un viaje de alto nivel a Canadá, el pontífice de 85 años ha dicho que no descartará su retiro si su salud le impide continuar con su apretada agenda de viajes internacionales. No creo que pueda seguir haciendo viajes con el mismo ritmo que antes. Creo que a mi edad y con esta limitación, tengo que ahorrar un poco para poder servir a la iglesia o decidir dar un paso al costado. Esto con toda honestidad, no es una catástrofe. Un papa puede ser cambiado, no hay ningún problema con eso. Durante gran parte de la visita del pontífice dependió de una silla de ruedas debido a un dolor en la rodilla. El papa Francisco sufre del nervio asiático y una rotura de ligamentos en la rodilla y se ha visto ralentizado por una importante operación intestinal realizada el año pasado en la que se le extirpó parte del colon. Este fue el viaje internacional número 37 de Francisco desde que se convirtió en papa en 2013. Describiéndolo como una peregrinación de penitencia, el pontífice aprovechó su visita para pedir perdón por el daño causado a las comunidades indígenas por las escuelas residenciales gestionadas por la iglesia que se convirtieron en foco de abusos. Quitar a los niños, cambiar la cultura, cambiar las mentes, cambiar las tradiciones, cambiar una raza, por así decirlo, toda una cultura. Sí, es una palabra técnica, genocidio. No la utilicé porque no se me ocurrió, pero la describí. Es cierto, sí, sí es un genocidio. El pontífice dice que tiene previsto cumplir sus compromisos de visitar países como Sudán del Sur y la República Democrática del Congo, pero que retrasará la planificación de nuevas visitas hasta que tenga la oportunidad de evaluar su salud.